Bitmap Books Bitmap Books es una editorial de libros dedicados a los videojuegos con una calidad en acabado y contenido realmente sobresaliente. I'm 2 John to Die, Soy muy joven para morir en español, es el título de uno de sus libros dedicado exclusivamente al género de los juegos de acción en primera persona. Cuando llegamos a Doom, lo primero que sorprende es que John Romero, mítico desarrollador y padre entre otros de la criatura, haga referencia a Pac-Man para hablar del juego que le puso en el mapa. Para Romero, Pac-Man fue un videojuego clave, no solo por el impacto que causó en los jugadores de todo el mundo y en la industria en sí misma, sino porque le enseñó que un juego salido de la nada podía cambiar el mundo de verdad. Bienvenidos a una nueva entrega de Un Año Un Juego, en este caso abordamos uno de esos juegos que han escapado hace mucho de los límites de la industria de los videojuegos para pasar a convertirse en cultura popular, en un icono que todo el mundo sabe identificar y que para muchos jugadores fue capaz de influirles hasta el punto de cambiar su vida para siempre. Fue un punto de inflexión, es decir, al final tú vienes de cierto perfil de juegos, yo tenía una edad, yo era muy chavalín, era un niño, cuando eres niño supongo que todo es más impresionable, ¿no? y yo venía pues del perfil típico de consolero, ¿no? 16 bits, 8 bits, juegos muy arquetípicos, lo cual no quiere decir que sea malo ni mucho menos, ¿eh? y de repente pues veo lo que es capaz de dar de sí un PC, ¿no? y más que un PC, un género, que son los six-person shooters fue para mí una especie de... hostia, esto es una cosa demencial a mí, esa perspectiva en primera persona, eso de ver desde los ojos del personaje, del protagonista siempre me pareció una cosa fascinante de hecho a día de hoy que estamos muy, muy on fire con el tema de la virtual y demás y las gafitas y todo esto, no deja de ser una especie de versión hipervitaminada de eso, ¿no? de primera persona, dentro de la cabeza de ese fulano un mundo 100% virtual, vete en él y para mí eso fue un click, pero un click a partir de ahí, mi género favorito sin duda alguna, vamos, pero sin duda alguna y como veis, no estoy solo en esta ocasión teniendo en cuenta el juego del que vamos a hablar contamos con David, mejor conocido por todos como Bono como Bonoman85 en Youtube y por ser uno de los integrantes del icónico podcast El Complejo Landa Bienvenido David y muchas gracias por haberte prestado a estar aquí para charlar un ratito de Doom Pues nada, buenas noches y encantadísimo de la vida siempre que Doom esté en la palestra yo me animo a todo Sinceramente, se me mezclan los recuerdos con los juegos y no soy capaz de acordarme si probé primero Wolfenstein 3D o Duke Nukem 3D Lo que tengo claro es que el primer impacto de ver Doom sin haber visto antes algo similar no me pasó nunca y no puedo hablar en ese sentido por lo menos de forma personal Bueno, yo, yo, bueno, tenía y tengo un amigo que se llama Guillermo que lo conozco desde que éramos niños y este chaval pues la verdad es que era muy pecero ya en aquella época te hablo de cuando teníamos a lo mejor, yo que sé, 12 años o así, ¿no? éramos chavales y entonces él siempre me hablaba de tema del PC los juegos de PC, esto, lo otro, ¿no? como que era una especie de mundo muy sibarita, ¿no? Claro, los PCs en aquella época, pues hombre, en mi caso particular la gente que yo conocía, gente de mi edad, pues era porque el padre tenía un ordenador o la madre y el chaval pues trasteaba un poquillo, ¿no? pocos niños conozco yo que tuviese un PC para ellos alguno habría, seguro, ¿no? pero en los 90, mitad de los 90 y demás no era tan habitual además eran máquinas bastante caras bastante caras y entonces el tema es que él se me hablaba de Dug y tal y Dug, y Dug, y Dug, y Dug, y Dug y yo un día lo vi, o sea, un día me lo enseñó tal cual y yo me quedé flipado yo me quedé pero flipadísimo me quedé súper enamorado de esa mierda o sea, súper fluido el hecho de, y lo que te dije antes el hecho de poder moverte en ese entorno 3D bueno, ese falso 3D, pero en ese momento yo tampoco me paraba a pensar en eso el tema de las armas, el sonido, la música, los ascensores todo, todo, todo me pareció brutal es como que dices, hostia puta, pero esto esto realmente es así, tal cual, ¿no? y yo me empecé a sesionar o sea, de manera bestial pero claro, yo no tenía acceso a Dug hasta que, hasta que se lanzó para Super Nintendo o sea, para Super Nintendo aquella versión que se lanzó en el año 96 que es lo que fue en el año 96 un cartucho que costó costó 16.000 pesetas de aquella época era ultra caro, ultra caro tenía el chip SFX que hacía que los juegos, pues el precio aumentaba considerablemente y la verdad es que debo reconocer que esta versión de Super Nintendo bueno me dejó un poquillo frío porque claro venía de experiencia en PC pero con el paso del tiempo le cogí el el gustillo, de hecho el día de hoy es una versión que me encanta me encanta, me parece una versión muy meritoria lo consiguieron, me pareció muy meritoria de hecho, dentro de los que son los portes de consolas de aquella época, dejando ya a un lado para mí el punto, digamos, determinante es la versión de Game Boy Advance para mí ya son otros otros puestos por diferentes de Doom pero los anteriores Jaguar, 3DO, Playstation, Saturn el de Super Nintendo es quizá la versión más fiel de Doom con todo lo que yo supone el tema de los niveles, los assets era muy fiel, que pasa que joder la resolución era paupérrimo el formato de pantalla era muy reducido el rendimiento no era bueno pero joder a base de decirte, oye es que es lo que hay es lo que hay y la verdad es que la versión teniendo en cuanto a lo presente es francamente buena y joder, le pillé el gusto ya le dije, joder, es Doom es Doom, qué cojones me encanta es mío además puedo jugarlo las veces que quiera pero claro luego ya pasamos a otras versiones más guays más guays la perspectiva en primera persona es algo que se ha utilizado en videojuegos desde casi el primer momento quizás el primer videojuego en utilizarlo fue Maze de 1973 que posteriormente evolucionó a Maze World demostrando desde los inicios que a los jugadores les gustaba eso de dispararse entre sí a partir de ahí tenemos otros ejemplos que empezaron a juguetear con la posibilidad de un movimiento libre para el jugador como Battlezone en 1980 del que se dice que se utilizó como entrenamiento real para soldados en Estados Unidos Way Out con un movimiento más fluido en un laberinto The Eidolon creado por Lucasfilm que añadía capas de complejidad en el combate o The Terminator un juego de Bethesda basado en la película realmente avanzado para su época en el que se te permitía explorar Los Ángeles incluso dentro de vehículos es una pasada tecnológicamente hablando este último juego que os comento y también en el género de rol dio sus primeros pasos en esta perspectiva con el primer Última Underworld juego en el que explorábamos diferentes mazmorras e incluso podíamos mirar arriba y abajo como veis era desde el principio un tipo de idea que llamó la atención todo el mundo tenía un poco esa obsesión en la cabeza de parecer más realista que la competencia poniendo la cámara de forma que pareciera que estábamos dentro del juego en un momento en el que los videojuegos no destacaban precisamente por su calidad gráfica Puestos a seguir recomendando lectura haceros con Masters of Doom un libro que cuenta muy bien el periplo del equipo de desarrollo de Doom y más concretamente el de sus dos principales creadores el ya citado Romero y John Carmack una bestia de la programación yo la verdad es que saqué bastantes cosas en claro leyendo Masters of Doom un libro que un poco de la historia de software en aquel momento y sí Romero y Carmack eran dos balas perdidas eran dos chavales que al final encontraron su razón de ser en el tema de videojuego uno a la hora de meterse como tú decías en el tema de diseño de motores y demás y explotar al máximo el hardware en cuestión y el otro diseñando y es como el put de perfecto encajan a la perfección ¿qué ocurre? que yo creo que al final lo que también les hacía especialmente a Fines al final también les separó por completo a mí Carmack me impactó mucho la historia de cómo Romero quedó impresionado con Carmack Romero lo cuenta como si fuese una especie de ídolo yo creo que Carmack era era su ídolo Romero tenía como ídolo a Carmack y es cuando ellos empezaron a a trabajar en proyectos y prototipos vieron un poco a Mario Bros de la Nintendo de la NES y querían llevar eso a PC pero claro la gente le decía no, eso no se puede hacer porque es un avance muy rápido no se que no se cuanto los procesadores actuales no se puede hacer tal, no se cual entonces el tío Carmack en una puta noche en una noche literalmente una noche pensó no, no esto se puede hacer y yo voy a hacerlo del siguiente modo más el tío te lo explica como lo hizo de una manera muy muy superficial ¿vale? es como que el tío que era una especie de sistema en el cual la información más relevante se procesaba la más relevante y la menos relevante es como que se procesaba en segundo plano todo para ello conseguir que el scroll fuese 100% fluido ¿vale? o sea un truquillo vamos a decir de pícaro claro de pícaro pero de genio y al día siguiente cuando Romero llegó a la oficina eh Carman le dejó una especie de anotación el ordenador le dejó una especie de anotación de prueba esto y tal Carman que insertó perdón Romero insertó el disquete en cuestión ejecutó lo que estaba ahí dentro y era su primero bros pero para para el PC pero corriendo tal cual o sea tal cual y el tío dijo que claro quedó quedó impactadísimo con eso se daba cuenta de que de que ese tío era un puto genio o sea hizo en una noche lo que nadie había podido hacer en años ese era ese era Carman Carman que es eso para mí es el tío más admirable de esta industria la verdad sé que está Kojima que está Miyamoto y todo lo que tú quieras mi ídolo es Carman porque creo que es alguien superior a los demás Nintendo no permitió ideas from the deep la empresa montada por Romero y Carmack desarrollar juegos para ellos así que lo renombraron como Commander King y distribuyeron el juego por correo en formato server es decir te envío un trocito del juego por una cantidad simbólica y si te gusta me mandas el dinero del juego completo y yo te lo hago llegar un sistema que funcionaba y que como contamos en el episodio de Lemmings era bastante común para la época pero el juego que tenía en la cabeza estaba muy lejos de parecerse en algo a Super Mario Bros y no nos estamos refiriendo únicamente a la temática sino al tipo de juego lo que pasa es que los juegos en primera persona hasta ahora eran muy decepcionantes lentos planos poco espectaculares en definitiva Carmack había estado trabajando en un motor gráfico que pudiera manejar laberintos vistos en primera persona pero con una fluidez que no se había visto jamás en esa época y que tras varios experimentos les llevó a crear Wolfstein 3D donde encarnábamos a BJ Blazkowicz un soldado que exploraba los diferentes niveles del castillo de Wolfstein matando soldados nazis pastores alemanes sacerdotes con muy mala pinta y hasta un Hitler convertido en un robot con dos ametralladoras gigantes como experimento estaba bien un juego que se aproximaba bastante a la idea que tenían pero podían darle una vuelta de tuerca más en un juego en un juego en un juego en un juego es un juego en un juego es un juego en una nueva persona gráficos para que la época vamos a decir realistas entre comillas juego violento violento, vale, sí que era violento, disparos cierras eléctricas, la peña se despedazaba juego con tintes satánicos oye, cuidado con esto, o sea, había ahí rollos satánicos y no sé, símbolos satánicos y cabras y cabres mutilados joder claro es el efecto Mortal Kombat quiere decir, eso al final genera una especie de impacto social brutal vamos a ver, yo no creo que The Software buscase eso ni mucho menos, The Software hizo lo que quiso y era lo que quería hacer y lo hizo pero, joder, es que aquello al final, cuando tú haces algo así tecnológicamente tan avanzado tan divertido, que atrae a tanto público y al mismo tiempo tan polémico es la combinación perfecta perfecta, eso se expande como la pólvora como la pólvora y fue lo que le pasó a Doom, fue un fenómeno social de verdad, no es un videojuego es un fenómeno social yo siempre he creído que Doom a su modo también era un survival horror muy particular lo que pasa es que yo esa sensación la tuve con mi versión favorita de Doom a margen de la de PC la original de PC que para mí es la versión referencia mi favorita de las conversiones que se hicieron es la de Playstation me parece una versión acojonante ¿por qué? por la música la música era diferente totalmente diferente a la original el compositor se llama Aubrey Hodges y es un tío que hizo una música 100% ambiental una música pero acojonante el tío utilizaba a lo mejor pues yo qué sé lloriqueos de niños pequeños susurros ecos así extraños como si fuese una especie de cibor y es una música que tú te la pones en una habitación oscura en un volumen considerable y juegas Doom con esa música y la percepción cambia totalmente totalmente pasa a ser un juego de más con otra ambientación un poquillo más acongojante además hay una cosa de esa versión que me encanta y es que añadía una especie de efectos de luz exclusivos ¿vale? pues a lo mejor añadía efectos pues como que coloreaba el entorno metía pues luces rojas luces azules metía efectos así parpadeantes entonces era una versión muy atmosférica no solo por la música sino también por esos pequeños toquecillos que le dieron a mayores y de verdad yo te lo prometo si tú juegas esa versión con cascos o lo que sea y te metes de lleno ahí el juego acojona mucho acojona mucho porque ya eso sí que es el puto infierno eso sí que es el infierno tal cual a ver todo es un poco bizarro en el fondo ¿no? porque joder es un juego futurista pero el diseño de las armas es muy clásico yo que sé estás en el futuro y sos en la escopeta de hace 30 años bueno vale aceptamos el barco ¿no? es un poco un hífer de plasma y una escopeta no tiene mucho sentido eso es un poco bizarrillo ¿vale? es un poco bizarrillo hay enemigos yo que sé el varón del infierno impone ¿vale? es el típico ser icónico esa cabra demoniada pero musculada y que te da un zarpazo y te manda al carajo ¿no? luego están los cacodemon que son enemigos pues carismáticos graciosos son una bola así con un ojo que te revienta vivo es un poco bizarreta el juego un poco bizarro pero también está su encanto ahí vale está su encanto ahí es el ese es el toque de Adrian Karma que es el tío que le puso todo el bizarrismo absoluto a Doom es el otro genio ahí detrás de la cortina sin duda alguna a ver se lanzaron cosillas cosillas lo que pasa es que ya tengo las fichas un poquillo confundidas por ejemplo el juego de Bungie Maratón Durandal o Durandal también hay un first person shooter lo que pasa es que aquí no sé exactamente en qué año salió evidentemente es posterior a Doom pero bueno Bungie ya empezaba a demostrar lo que podía hacer ya era una especie de creación de intenciones pero vamos tecnológicamente hablando yo creo que no existía nada nada que se le acercase a Doom estoy pensando también incluso fíjate los Elder Scrolls los primeros que tenía primera persona el 2 y el 2 era un juego así bastante más ambicioso y avanzadete en su tiempo pero yo creo que no llegaba al nivel de Doom sinceramente o sea no 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 a lo mejor tiempo después años después años después sí había cosillas un poquillo más subidas de vueltas principalmente Duke Nukem 3D que por cierto Karmak odia odia el motor del Bull el Bull Denjain de Duke Nukem lo odia a muerte Karmak porque de hecho Bull Denjain según Karmak parece que es una especie de versión piratrona del motor de Doom bueno eso lo dice pero lo odiaba porque el motor de Duke Nukem si te acuerdas hacía cosas que tú no se podían hacer por ejemplo el tema de mirar hacia arriba hacia abajo ¿qué pasa? que la perspectiva se deformaba porque realmente eso no era 3D no era un entorno 3D propiamente dicho entonces mirar hacia arriba hacia abajo todo se deformaba era como una especie de como que las texturas empezaban a a adquirir un tamaño absurdo ¿no? y sí Duke Nukem a lo mejor sí le ha avanzado su tiempo claro también es un juego posterior carajo ahora nos vamos pero yo creo que en el 93 no había nada así que se acercase de verdad al menos en fluidez y en y en aspecto visual yo diría que no a lo mejor alguien me dice pues sí mira salió esto en esa época bueno pues bienvenidas a la información las mecánicas están cojonudamente implementadas de hecho Romero explicó un poquillo el funcionamiento del primer nivel de Doom que es Anga es el nivel en el cual es ultra icónico ¿no? que empieza según una zona más a la amplia bueno todo el mundo conoce el primer nivel no hace falta que yo empiece a explicar algo que todos conocemos por cierto nivel que iba a empezar con una partida de póker iba a empezar con una partida de póker entre los marines y tal sí sí pero no a ver no 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 aquí los marines que aparecen en el juego están todos muertos vamos a poner el marines ahí jugando al póker bueno eso fue una idea de yo Romero que se descalpo al final el primer nivel es como decirte mira así se juega Doom tienes armas las coges abres puertas hay secretos munición vida enemigos barriles explosivos pim 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 te lo pasas el segundo nivel ya Nuclear Plan que es mi el favorito de Doom parece un nivel maravilloso maravilloso no es maravilloso ese nivel para mí es perfecto ya te meten llavecitas ya te meten la llave en este caso una llave roja y ya es ya es algo que aprendes puerta cerrada llave roja encuéntrala y así sucesivamente sucesivamente poquito a poco poquito a poco poquito a poco la magia de Doom que si eres un tío observador y te gusta los secretos y te gusta el tema de abarcar los niveles a lo mejor ya consigues el lanzacohetes en el cuarto nivel o en el tercer nivel me refiero ahí está la magia de Doom sí la mecánica es muy evidente está muy bien diseñado la cura de dificultad como dices tú es muy progresiva muy bien hecha pero si quieres ir un poquito más allá puedes ir un poquito más allá y puedes conseguir cosas muy tochas muy tochas ¿qué pasa? que requiere un esfuerzo previo requiere investigar los escenarios incluso ya la apoteosis conseguir acceder al nivel secreto en este caso en el primer episodio de Doom o sea ya es para mí la perfección para mí el primer episodio de Doom es perfecto es perfecto la curva está muy ajustada las armas son progresivas los enemigos también son muy progresivos ¿vale? porque al final ya el nivel de enemigos es es vequial ya digamos que en las partes finales Doom como videojuego funciona funciona para la perfección y por mucho que diga la gente para la gente dice no es un juego de matar y tal no sé qué es cierto es un juego de matar pero hostia niveles de Doom que ojito que requieren bastante bastantes eso para superarlos en un tiempo razonable porque son muy retorcidos a veces cuidado muy retorcidos y para mí eso es diseño 100% diseño de mapas maravilloso eso es Romero American McG Team Willits toda la gente que participó en los juegos de software muchas veces los niveles tú eres capaz a lo mejor de reconocer me refiero en el sentido por ejemplo de decir hostia esa sala de ahí yo creo que esa sala no ha sucedido antes me parece que es una sala con accesos secretos esos niveles con esas alturas diferentes alturas y demás te da una sensación de profundidad que antes no existía es como que te permiten procesar un escenario en tu cabeza en 3D vale oye pues eso ahí no ha llegado joder tengo que acceder a este sitio y te lo voy a intentarlo a mí de chaval me parecía maravilloso eso cuando tú a lo mejor llegabas a cierta zona veías ahí la típica esfera de ultrasalud esa cara azul que resplandecía y decías joder como coño accedo yo ahí y tal empezabas a mirar el escenario y tal mirabas el mapa también que tenías también en el mapa para poder guiarte y decías joder igual voy por aquí si pulso aquí se abre esto y accedo a esto y claro eso es una profundidad que no te ha dado Wolfenstein es completamente cierto eso es como un entorno 3D de verdad vale y evidentemente ahí ahí el juego era era acojonante ¿no? es un tema que me fascinaba el tema de la IA ya en esa época ya teníamos un poco de noción de lo que era la inteligencia artificial claro a mí me gusta mucho la idea de experimentar con los enemigos de Doom porque tenían patrones muy curiosos muy curiosos también un poco absurdos por ejemplo si tú perdabas un nivel y te armabas imagínate ya no te llevo una pistola con el puño con la arma más básica posible y la utilizabas al menos en la porque yo ahora tengo dudas si eso lo hice con la versión de Super Nintendo o con la de Playstation y ahí ya tengo dudas pero el caso es cuando tú hacías el momento de atacar o de disparar con el puño ahí todo Dios se enteraba de que estabas tú todos los enemigos de repente despertaban todos todos despertaban ¿vale? hostia qué curioso es como que ya saben que estoy ahí ya me empiezan a buscar luego lo típico de experimentar de decir yo lo que hacíamos con mi compañero era intentar repicar patrones ¿vale? por ejemplo un enemigo nos ve en cierta sala ¿vale? vamos a que nos localice nos escapamos hacia el otro extremo del escenario y a ver si nos sigue a ver si abre puertas y nos sigue a veces lo hacían a veces no y el tema brutal cuando se peleaban entre ellos eso era maravilloso entre ellos era el que yo era delicatessen porque encima encima de eso que yo joder yo es que ya tengo dudas ay ya tengo dudas yo creo que se peleaban entre ellos fíjate cuando eran de razas diferentes quiero decir yo nunca yo nunca vi yo nunca vi a un imp atacar a otro imp al menos en ese momento a lo mejor sí que ocurre y me estoy equivocando pero de esa época es como que entre ellos se respetaron a un colega venga fuego cruzado no pasa nada te respeto no es ningún problema somos colegas pero cuando eran enemigos de diferentes razas se le iba pardísima ya se le daban el tiempo estaban las hostias hostia 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 era era maravilloso de hecho joder recuerdo que hay un nivel final del Doom de Playstation bueno de Playstation y de Saturn por cierto versión de Saturn decepcionante no es Icon of Sin vale menos mal era un nivel exclusivo para estas máquinas que se llamaba Redemption Denier como Redemption Denegada fíjate tú que nombre más cojonudo y en ese nivel en la dificultad más alta te metían dos Spider-Demons no una dos metían dos o sea esta araña supermecánica ultra gigante y yo recuerdo fíjate tú yo recuerdo que en ese caso en ese caso lo que yo hacía era me encaraba con las dos o sea le tocaba los cojones a una pero luego me iba por la otra entonces una me atacaba pero le daba a la otra o sea yo de repente iba por una la atacaba y tal iba corriendo iba por la otra y la otra la que estaba en el otro extremo atacaba y le daba a la que yo tenía enfrente entonces ahí sí que se peleaban era como aquí ahí sí en ese caso sí que se daban de hostias ¿qué ocurría? que al final una de las dos caía mientras tú observabas la jugada mientras tú observabas tranquilamente cómo se mataban entre ellas y la que quedaba viva quedaba ya hecha una putísima mierda está hablando del tema de la IA con la reversión de la IA pues cómo puede ser un desafío para los jugadores y demás y Karl Marx dijo mira sinceramente cuando nosotros hacemos estos juegos tuve un Quake y demás los enemigos son tontos son idiotas pero son idiotas porque queremos que sean idiotas me refiero no es divertido que un enemigo te franquee se cubra busque tu espalda esté a 100% efectivo esté al ataque en el momento justo buscando tu debilidad o tu punto flaco eso sería una putísima mierda la gente quiere llegar y despojar jugar y despojarse y matar a todo lo que se le ponga por delante pero los enemigos son deliradamente idiotas son tontos porque tienen que serlo ¿qué pasa? si metes 50 enemigos en una sala pues aunque sean tontos la dificultad está presente la dificultad está ahí cuando lo pones todo en la coctelera y lo aceleras hasta el punto en el que se mueve Doom hace del juego algo realmente sorprendente para la época auténtica magia negra a un nivel que pocas veces habíamos visto en un PC a pesar de todo lo que hemos dicho la verdadera revolución de Doom no está en ninguno de los aspectos que hemos comentado hasta ahora por primera vez los creadores habían decidido compartir el juego con la comunidad el código fuente se hizo público y los jugadores tenían la posibilidad de crear mapas compartirlos con otras personas y utilizarlos en partidas multijugador en modo cooperativo o partidas deathmatch en el que los jugadores debían enfrentarse entre sí para masacrarse lo cual era bastante divertido la verdad para empezar tenía la intención de tener una mentalidad quizás mucho más abierta que una empresa una gran multinacional ellos sabían que los jugadores eran parte importante de la expansión del producto de que el producto tuviese vigencia no solo a nivel de multi también por el hecho de la gente crease mods es decir darles el código Doom para que pudiesen trabajar en el juego de hecho a día de hoy hay una comunidad bestial de Doom los brutal Doom y demás yo no soy muy fan o sea no soy muy fan yo no estoy muy metido en eso pero si produjo cosas que me parecen bestiales pero el tema del multi fue también fue una evolución de la leche además fue una cosa un poquillo yo creo un poquillo accidental porque realmente ellos lo hicieron un poco para testear el juego entre sí ellos se conectaban en la red local probaban los mapas y demás jugaban entre ellos y dijeron hostia esto es muy divertido esto mola mucho esto hay que expandirlo como sea y es que ahí Doom lo clavaron ¿qué pasa? que Doom no fue realmente el juego que reventó todo eso yo creo que ya vino con Quake y todos los sucesores de Quake pero indudablemente todo empezó con Doom todo empezó con Doom y de hecho yo tengo también una nota graciosa porque yo recuerdo que en el colegio ya eran los 2000 más o menos mitad de los 90 98, 99 recuerdo que en los recreos siempre íbamos a la sala de ordenadores y jugábamos a Doom en local y todos los recreos estábamos jugando a Doom o sea que es como que siempre me acompaño durante toda mi vida y aquello era súper divertido súper divertido es que era maravilloso era maravilloso jugar con los colegas ya sea ya sea en modo deathmatch o en modo cooperativo que también te deja jugar en modo cooperativo en los mapas aquello también fue el germen de te diría más fue el germen yo creo que de todo en general de los eSports de esa cultura de la competición que tenemos en el videojuego es decir todo enfocado a la competición es que también todo empezó ahí con Doom y con Ide Sokua ellos como que abrieron la caja de Pandora o sea me parece también un acierto brillantísimo por su parte el juego se hizo infinito pasó a ser de los jugadores por primera vez en la historia y eso es algo que hoy 30 años después de su salida la comunidad ha recompensado manteniéndose activa y con vida si si pero es que más es que claro tú piensas en la mentalidad de una multinacional que nuestro nuestro producto nuestra creación es nuestro nosotros lo hacemos como queremos vamos a dejar que la gente lo mancille o lo guiole en un sentido no en sentido literal tú ya me entiendes es imposible no por Dios nuestro es nuestro nosotros lo hacemos como yo lo que consideremos oportuno que haya ración que la peña empiece a hacer cosillas por su cuenta y eso pues dijo pues de puta madre porque al final mi juego perdura en el tiempo joder y fíjate si tienes razón claro que perdura en el tiempo es más la versión de duke se lanzó en el 2019 si recuerdas este el duke clásicos el duke 1 y duke 2 bueno el duke 1 y duke 2 y duke 3 que tenían la opción de descargar mapas creados por la comunidad en todas las versiones de PC de consolas y además esos mapas se iban expandiendo la peña me creando mapas se los iba metiendo por ejemplo la creación de Romero que es la otra expansión que hizo él que ahora va a adaptar la segunda parte es decir todo eso es fruto de lo que hizo de Forky Software en su día de dejar a la gente que haga lo que considere oportuno que experimente que invente joder que vaya más allá hay cosas que son maravillosas hay creaciones que son brutalísimas brutalísimas o sea para mí esta gente fueron innovadores en muchos aspectos no solo puramente jugable en un montón de aspectos que que supieron cómo la industria iba a moverse en el futuro o sea son unos tíos la verdad es que unos genios sin duda alguna un juego innovador sorprendente sobrecogedor e increíble para la época y una muestra de que estos juegos no estaban tan lejos de aquel Pac-Man en el que recorríamos un laberinto girando esquinas de 90 grados aunque en esta ocasión lo hiciéramos con una pistola en la mano a mí me encantaría que las generaciones nuevas disfrutasen de Doom me encantaría de corazón y creo que les podría gustar porque tienen sus ingredientes para divertir absolutamente pero está complicado está complicado es un juego nuestro es un juego de nuestro tiempo nuestro tiempo 100% y creo que se va a quedar ahí creo que se va a quedar ahí pero bueno si tuviese que decirles algo les diría eso violencia infierno y poco más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!